No me enteras después que estrené su cuerpo Cuando muera tú otra vez a curiosidad Cuando memorizas todo su estragota Que si decides otra vez regresar Yo no estaré aquí más nunca No me olvides más que un par de dedos de frente Descubres que no sé la madre en los tibes Si te quitan los patos sentamos que a ti Si luego me dejas solo tal como quieres Sé que volverás un día Aunque yo te haga risa sin amor es para llorar Pero si te has destruido Y no quieres más conmigo Nada ahora puede importar Porque sin ti El mundo ya me trae Si te vas, si te vas, si te marchas Si quiero ser aquí Si te vas, si te vas, ya no tienes Que a venir conmigo Si te vas, si te vas, si me cambias Por eso tú me ha pegado de veras No vuelvas a ser más No vuelvas a ser más Con el rabo de los cuernos Con el rabo de los cuernos implorando No vuelvas a ser más Pero para eso entonces Ya estará un millón de noches Lejos de esta luminosidad Lejos de esta luminosidad El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Si te vas, si te vas, me lo pierdes Si te vas, si te vas, si me cambias Si te vas, si te vas, si te marchas Si te vas, si te vas, ya no tienes Si te vas, si te vas, si me cambias Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas, si te marchas Si te vas, si te vas, ya no tienes Si te vas, si te vas, si me cambias Si te vas, si te vas, si te vas